Muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer al Partido Radical este apoyo, esta oportunidad de que se congregue aquí este grupo de trabajo. He dado la oportunidad que mi amigo Aníbal de muchos años en el tema sindical para América Latina nos haya invitado a formar parte de esta experiencia, de este grupo. Y yo quisiera primero comentarles que en primer lugar la organización de la que yo formo parte es una ONG que se ha dedicado a los temas de capacitación en el mundo del trabajo, en los temas sobre todo de condiciones de higiene y seguridad y el tema ambiental. Ese es mi tema y esa es mi vinculación con el mundo sindical de los últimos tiempos. Antes formé parte, fui miembro de la Confederación de Trabajadores de México, una de las principales confederaciones en el país. Y de eso quisiera yo retomar un poco, primero comentarles, bueno, ¿por qué no están los sindicatos mexicanos presentes, digamos, en este grupo? Después de varias invitaciones que Aníbal ha hecho a diferentes miembros destacados del sindicalismo mexicano, pues no ha habido una respuesta a esta invitación. Y mucho tiene que ver con lo que está viviendo México, lo que está pasando en México, y es lo que quisiera señalar. Igual que muchos países de la región, México está viviendo una transición de haber vivido y de haber sido una dictadura perfecta como Vargas Llosa calificó a nuestra democracia, la democracia del PRI, el poder. Digamos que esa dictadura perfecta siempre tuvo una relación política, política exterior hacia Cuba, de tolerancia, de aceptación, de régimen, de acuerdos, había cooperación, y esa cooperación pues se fue desdibujando, se ha venido desdibujando conforme ha pasado el tiempo, y eso se ha reflejado también en el conjunto de las organizaciones sindicales. Antes pues la política exterior marcaba el dictamen de la vinculación de los sindicatos mexicanos con los trabajadores, y en este caso con la CTC. Pero una vez que se ha iniciado este proceso de transformación democrática, estamos viendo entonces que ya este corporativismo sindical, que actualmente todavía vive y tiene fuerza, pues vive una crisis y está viviendo pues un proceso de mirar más hacia adentro. Entonces todo lo que era la presencia de la CDM, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a nivel de la ORIN, de la Organización Regional Interamericana del Trabajo, dejó de tener fuerza. Incluso la C de la ORIN que estaba en la Ciudad de México pasó a otro lugar. O sea, a Pablo ahora. Eso es un indicador del debilitamiento pues de lo que es este sindicalismo en materia internacional. Y solamente podríamos decir que hay grupos muy reducidos de sindicatos, los llamados independientes en México, los que tienen alguna presencia todavía en Cuba y son y forman parte de estos programas de capacitación que da por la vida de la CTB a estos grupos reducidos que tienen una ideología fundamentalmente de izquierda y de izquierdista, dirían algunos, ya muy deformada ideológicamente también, pero que entonces son los que de alguna manera siguen defendiendo porque Cuba sigue siendo un símbolo de la lucha antiimperialista y ante esa situación aceptan y toleran que se violen los derechos humanos en Cuba, los derechos sindicales y laborales, tolerando esta situación ante una posición de estos sindicatos y de los partidos de izquierda mexicanos frente a sus políticas anti neoliberales. Entonces esa es la razón por la cual entonces hay esa mínima presencia y también señalar que bueno, como Cuba mantiene entonces una relación, los sindicatos cubanos ahora, como miran a México, mantienen también reservas. Y la principal manera como entonces ahora Cuba está teniendo presencia en México es a través de estos programas, por ejemplo el programa Misiones, Misiones Sociales, la Misión Milagro, a través de la cual se están llevando de las regiones más pobres del país a adultos con enfermedad de cataratas para que sean operados tanto en Cuba como en Venezuela. Y aquí es decir que realmente la reanimación de la relación de Cuba con México se viene a dar a través de estos grupos de izquierda, una vez que tiene ya el apoyo económico del petróleo venezolano. Esta es la razón por la cual entonces han hecho esta línea pues de cooperación. Entonces más bien tenemos más cooperación de Cuba hacia México que de México hacia la isla. Y en esta circunstancia se mencionaba aquí, bueno, hay un tema fundamental para el gobierno que es la deuda cubana hacia el gobierno mexicano y es uno de los factores que digamos que a condición de que se pueda pagar, hay la condición del gobierno mexicano, también una política muy ambivalente de que todo balcero que es detenido en México es regresado al gobierno cubano. Entonces también en ese sentido es una política ambivalente, si bien el presidente Vicente Fox, el expresidente, congeló, enfrió las relaciones con el gobierno cubano, por otro lado, sí toleró y sí acepta que sean violados los derechos de los trabajadores de la población que sale y entra pues a los puertos migratorios y son violados y son criminalizados estos migrantes que intentan ingresar al país. Entonces desde ese punto de vista es muy importante levantar la voz también de este tipo de trabajadores que no son defendidos por nada. Finalmente quisiera yo señalar que desde el punto de vista de este distanciamiento creo yo que las organizaciones sindicales que todavía de América Latina que todavía tienen una vinculación con algunas organizaciones y sindicatos podríamos hacer una estrategia de comunicación y de información sobre lo que es este grupo de trabajo, cuál es su visión, esta revisionista del fenómeno pues de la violación de los derechos humanos en Cuba y creo yo que una mayor información de lo que aquí está pasando nos servirá para encontrar mecanismos de mayor solidaridad en aquellos grupos que están viviendo una experiencia de transformar el sindicalismo mexicano en este momento. Gracias. 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 Gracias.